Bienvenido a tu nueva clase virtual, nueva clase virtual ¿Se recuerdan ayer teníamos una actividad y vi que les gustan las sopas de letras y son pilas para trabajar la sopa de letras? Bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar otra sopa de letras, solo que en el curso de emprendimiento Acá hay palabras, vamos a encontrar palabras de las características de un emprendedor Yo creo que se recuerdan ustedes muy bien cuáles eran las características de un emprendedor Entonces yo necesito que me ayuden ahí a ir buscando las palabras Como el día de ayer yo quiero que participen todos y que lo hagamos de una manera rápida Vamos a ver, ¿alguien ya encontró alguna palabra? Positivismo Muy bien, positivismo Transición y comunicación Positivismo Estefani creo que tiene problemas ahí con su audio porque no le logramos escuchar muy bien Bueno, ya encontramos positivismo, comunicación Las palabras están fáciles de encontrar Vamos a ver lo demás, ¿qué otras palabras? Tradición, señor Tradición Ajá, tradición Comunicación Comunicación también, ¿no? Innovador Flexibilidad Innovador ¿Qué otros? Flexibilidad, adaptable, negociador Ajá ¿Qué otros? Estas están muy fáciles de encontrar, casi todas están juntas Autoempleo, dice Ajá, autoempleo Tradición Sí, también tradición Autónomo Ajá, también autónomo ¿Qué otras? Todavía nos faltan, son 15 palabras Adaptable Adaptable Adaptable, muy bien Adaptable Iniciativa Iniciativa también, muy bien Flexibilidad, dice, hasta abajo Sí, también flexibilidad Adaptable Autoempleo Autoempleo Negociador Negociador Esas dos ya están, autoempleo y negociador ya están Vamos, nos faltan todavía 5 Iniciativa Iniciativa ya está Formación Iniciativa ya está Apaga formación Renta Renta No, rentar Renta Renta Ajá, sí, también Muy bien Creativo Muy bien También la palabra creativo Personalidad Ajá, muy bien Dulce Personalidad Nos falta Una 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 Nos falta Una 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 Nada más De las Quince Un Una Ya la encontraron Es una que está de forma vertical な Una 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 Ecu Bulgar Una Una Bueno, la última palabra es liderazgo, yo no sé si ya la habían mencionado antes. Entonces, esas son las 15 palabras que están en nuestra sopa de letras, como les digo son bien pilas ustedes para encontrar las palabras. Si no me escuchan, alguien me está diciendo ahí que se escucha entrecortado, si me escucharan así necesito que por favor me avisen. Como les había comentado, se escucha un ruidito ahí mero raro, pero es un inconveniente. Vamos a pasar a la clase del día de hoy, las tareas y las actividades que ustedes han estado realizando son acerca de los sectores económicos. Yo no sé si alguien me puede decir que es un sector económico o a qué se refiere el sector económico. Vamos a ver a alguien, ya lo hemos trabajado en las actividades que ustedes han realizado. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, porque algunos dicen que no están escuchando bien, entonces necesito... ¿Miguel, me escucha bien? ¿Sí, señor? ¿Esmeralda? Sí, señor. ¿Sí? ¿Estefani? ¿Sí? ¿Sí, seguro? Ahorita sí. Sí, ahorita sí. Ahorita sí. Entonces, igual, si tuvieran algún inconveniente, me escriben para ver qué es lo que está pasando. Bueno, les estaba mencionando que vamos a trabajar lo que son los sectores económicos, ¿sí? Acá hay figuras, podemos ver a un niñito con una vaca, aquí podemos ver a unos doctores, también podemos ver a un chino ahí en agricultura. Entonces, un sector económico, cuando hablamos de sectores económicos, nos referimos a los grupos, podríamos decir, de la economía, y cuando hablamos de economía nos referimos a dinero, ¿sí? Sí, ¿alguien se recuerda cuáles son los sectores económicos? Sí, señor. Ajá, diga. El sector primario, el sector secundario, el sector terciario, y también usted nos dejó detallar el sector cuartenario. Ajá, muy bien, son cuatro sectores, el sector cuartenario. Muy bien, Esmeralda, ¿usted se recuerda a qué se refiere o sabe a qué se refiere el sector primario? Esmeralda, ¿miguel? ¿a qué se refiere el sector primario? No me acuerdo, señor. Señor. Sí, diga. El sector primario, ¿ah? Ajá. El sector primario es todo aquello a lo que se refiere sobre la agricultura, la ganadería, la agricultura, la pesca, la minería, la agricultura y la exploración forestal, ¿no? Ajá, muy bien, Esmeralda, Estefany, ¿cuál será el sector secundario? ¿Cuál será el sector secundario? Estefany, ¿me escucha? ¿Se escucha, no? Sí, sí, la escuchamos. El secundario es el que transforma la materia prima. Muy bien. Existe en todos los productos, creo que ayuda al sector primario en las producciones. Muy bien, Estefany. Dulce, ¿y el sector terciario a qué se ha de referir? El sector terciario es el de las actividades relacionadas con el sector... ¿como en economía, señor? Bueno, muy bien, Dulce. Bueno, acá tengo una figura de los tres sectores, ¿verdad? Está el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. También les había mencionado, Dulce estaba mencionando el sector cuaternario, pero dice que el sector cuaternario es parte del sector terciario. Entonces, los más importantes, podríamos decir, los sectores económicos de nuestro país son tres. Está el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. ¿Sí? Como les decía, el sector cuaternario se desprende del sector terciario. Ajá, entonces estos son los tres sectores que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. En primer lugar, tenemos el sector primario. Vamos a ver, este... Miguel, ¿me das a favor de leer qué es el sector primario y cuál es? Son trabajos que obtienen materias primas, animales, vegetales y minerales. Agricultura, ganadería, pesca, minería. Muy bien. El sector primario dice que se refiere a los trabajos que se obtienen de las materias primas, tal como es los animales, los vegetales y los minerales. O sea que el sector primario, más que todo ahí se clasifican los trabajos que se hacen con respecto a lo que nos proporciona la naturaleza. Por ejemplo, en la agricultura es parte del sector primario. También está lo que es la ganadería. Cuando hablamos de ganadería, no solo nos referimos a lo que son los ganados, sino que también aquí habla de la crianza de pollos, de ovejas y de cerdos, ¿verdad? A eso se refiere lo que es ganadería. También está lo que dentro del sector primario entra lo que es la pesca. ¿Sí? Y también está lo que es la minería. ¿Ya? Entonces, en la de qué, a ver, les pregunto, ¿qué clases de minerías hay o qué clase de minerales nos proporciona la Tierra? El oro, el cobre, buenos días, señor. Buenos días, Marta. Ajá, muy bien. El oro, el cobre, ¿de qué otras? Las piedras, como los diamantes, las piedras comunes. Muy bien. Sí, sí, hay varias clases de minerías, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere el sector primario, ¿sí? Son los trabajos que se obtienen de los productos que nos da la naturaleza. Como les digo, dentro de la agricultura entra toda clase de hortalizas, de verduras, de frutas, todo. Ya, y también hablábamos aquí de la ganadería, tal igual como la pesca, ¿verdad? No solo vamos a hablar de los peces, sino de todos los animales que están en el mar, ¿verdad? Aparte de peces, pues hay camarones, hay almejas, hay cangrejos, en fin, hay una infinidad de animalitos que la propia naturaleza nos proporciona. Igual todos sabemos que la naturaleza, pues, está creada por Dios, ¿verdad? Entonces, al final, pues esto es parte de la creación de Dios, ¿verdad? Que nos regala toda esta riqueza natural, ¿verdad? Entonces, acá está lo que es el sector primario. Pero dentro de los, bueno, en algunos casos fueron videos que ustedes vieron. Bueno, ¿será que al momento de hacer algunos de estos trabajos se contamina el medio ambiente? Quiero escuchar sus opiniones. Al realizar algunos trabajos de estos, ¿contaminamos el medio ambiente? No, señor. ¿No? No, porque en la agricultura, al cortar los, los, las plantas, los vegetales, se tienen que volver a sembrar y todo eso es un ciclo. Ajá. Y con la ganadería, cada animal deja sus crías y entonces ya, o sea, es como todo es un ciclo. Ajá. Muy bien, va. Marta dice que la producción de todos estos recursos no nos contamina el medio ambiente. Pero ahora yo les pregunto, ¿será que la tecnología está inmersa en este sector? O sea, como quien dice, ¿utilizan la tecnología para poder trabajar este sector? ¿Utiliza la tecnología? ¿Qué dicen? ¿Se utiliza la tecnología acá? Yo digo que sí, señor. Sí, un ejemplo, ¿en dónde podemos utilizar la tecnología y cómo ha visto usted que la utiliza? Ay, pues, en la pesca, a veces se utilizan unas, en los barcos se utilizan como unas máquinas que ayudan a pescar los peces de una manera más rápida. Ah, muy bien. ¿En qué otro, aparte de la pesca, dónde vemos nosotros la tecnología? Yo les mandé ahí algunos links para que ustedes vieran los videos, ¿sí? A ver si se recuerdan. ¿En dónde otro se utilizan? Porque sí, la tecnología está inmersa. Y si se dan cuenta ahorita, pues casi ya todo es tecnológico, ¿sí? Entonces, dentro del sector primario la tecnología se utiliza bastante. Yo no sé si vieron el video donde, por ejemplo, se dedican a la crianza de vacas y, pues, para que produzcan leche. Ya no es la que o que va el ganadero, ¿verdad? Y le da su comida, sino que yo no sé si vieron ahí que había como una máquina que automáticamente les daba comida a todos. ¿Vieron ese video? Sí, sí. Ajá, va ahí. ¿Y ahora en la agricultura? ¿Se utiliza la tecnología en la agricultura? Sí. Sí, va. Entonces, por ejemplo, en la agricultura, ¿cómo han visto ustedes que ha tenido un avance en la tecnología en la agricultura? ¿Alguien me puede decir? Porque la imagen que podemos nosotros ver acá, pues, sí, miramos a personas con su asadón, trabajando. Pero ya en las grandes empresas, o sea, ya donde producen por mayoreo, digamos, ya son máquinas las que trabajan ahí, ya son máquinas las que van y recaudan, digamos, todo el producto que se siembra. Incluso para sembrar, ya son máquinas las que preparan la tierra, ya son máquinas las que introducen la semilla dentro de la tierra. Entonces, sí, la tecnología ahorita dentro del sector primario ha tenido un gran avance. Por ejemplo, si nos pueden, yo les pregunto, ¿cómo nace un pollito? Pollito, pues, la gallina lo empoya, queda ahí, pues, hasta que él solito revienta su caserón, ¿no? Ajá, muy bien, va. Pero, ¿será que imagínense ahora donde se producen huevos en cantidad? ¿Será que ustedes creen que las gallinas ahí están empollando y esperando a que los huevitos mascan para que salgan más gallinas? ¿No? ¿Cómo creen ustedes que es ahora que vemos tantos huevos y así de rápido y de fácil? ¿Utilizarán incubadoras? No. ¿Utilizarán qué? Incubadoras. Ajá, sí, entonces, si nos damos cuenta, entonces, todo esto, la tecnología, como les vuelvo a repetir, la tecnología ya está inmersa en este sector, tanto en la agricultura como en la ganadería, como en la pesca y la minería. Entonces, para todo esto, para la agricultura, ganadería, pesca y minería, pues, se utilizan máquinas. Ahora, yo pregunto, ¿esas máquinas contaminan al medio ambiente, sí o no? Vamos a ver, respondan. Inmeralda, Miguel, Dulce, Estefana y Marta. ¿Qué creen? ¿Que esas máquinas sí contaminan al medio ambiente o no? Pues, depende, señor, depende con qué están hechas y cómo, digamos, qué es lo que usan para poder funcionar. Porque, digamos, por ejemplo, los carros utilizan gasolina y la gasolina viene del petróleo y, en parte, sí se contamina porque está, lleva eso, pero, no, saber qué llevarán esas máquinas. Sí, bueno, sí, muy cierto, Dulce. Algunas máquinas, pues, sí, realmente sí contaminan al medio ambiente. Otras, no, que están diseñadas, ¿verdad?, o que son recargables con el sistema solar, ¿ya? Entonces, sí, pero sí, algunos de los instrumentos que se utilizan para el trabajo del sector primario, pues, sí contaminan al medio ambiente, ¿ya? Algunas, no, ¿verdad?, porque, como les digo, la tecnología cada día va avanzando y, pues, también crean máquinas que no contaminen al medio ambiente, ¿verdad? Bueno, aquí está el sector primario. ¿Alguna duda con el sector primario? Sí o no. ¿Todo claro con el sector primario? Nos pasamos al sector secundario. Vamos a ver, Marta, leamos qué es el sector secundario. Sector secundario. Son los trabajos que convierten en las materias primas en productos elaborados. Son los trabajos que convierten las materias primas en productos elaborados. Las fábricas. Las fábricas son edificios grandes en los que trabajan muchas personas, trabajadores, con máquinas que funcionan con energía. Los productos que salen de una fábrica se llaman productos industriales. La artesanía. Los artesanos desarrollan su trabajo en pequeños talleres y transforman en los productos con sus manos o máquinas sencillas. La construcción. Los trabajadores de la construcción hacen edificios y obras públicas como carreteras, puentes y túneles. Muy bien, Marta, gracias. Miguel, entonces, ¿a qué se refiere el sector secundario? Miguel, ¿a qué se refiere el sector secundario? Miguel, ¿a qué se refiere el sector secundario? Por favor, chicos, respondan. Si no saben, pues díganme, enseño, no sé. Pero necesito saber si me están escuchando. Bueno, vamos a ver Esmeralda ¿Me escucha, señor? Sí, me lo escucho Este, ¿el sector secundario se refiere a la economía que transforma la materia prima? Muy bien, gracias Dentro del sector secundario se clasifican los trabajos que transforman lo del sector primario Si vimos lo del sector primario, pues son los productos que nos ofrece la naturaleza Entonces, dentro del sector secundario se encuentran los trabajos que procesan todo lo que la naturaleza nos da Por ejemplo, aquí vamos a hablar de las fábricas En las fábricas, pues elaboran productos con lo que son, como lo mencionaban, las materias primas Por ejemplo, en las fábricas, pues digamos que de la agricultura, pues ya viene el maíz Viene el frijol, viene... ¿Qué otros granos podemos encontrar en la agricultura? La avena Entonces, ya dentro de las fábricas, ya eso lo transforman en otros productos ¿Ya? También está la artesanía Por ejemplo, dentro del sector primario Está lo que son... Como les decía, eso es todo lo que nos proporciona la naturaleza Entonces, ahí que podemos encontrar árbol Las personas, por ejemplo, pueden hacer artesanías con madera Con barro En fin, otras cosas que... Otros productos que la misma naturaleza nos proporciona Dentro de la construcción también entra dentro del sector secundario Porque dice, los trabajadores de una construcción Hacen edificios y obras públicas como carreteras, puentes y túneles Si nos damos cuenta, pues la naturaleza nos proporciona Todo lo que nosotros necesitamos para poder construir Está lo que es la arena, ¿verdad? La piedra, agua y todo eso que nosotros necesitamos para poder construir Entonces, el sector secundario transforma los productos Que el sector primario monta ¿Ya? Dentro de las fábricas, por ejemplo, construyen zapatos Construyen ropa Pero dentro de eso, sus materias primas vienen de la naturaleza Ahora yo les pregunto acá ¿La tecnología también está inmersa en este sector o no? ¿Qué creen ustedes? ¿La tecnología se utiliza acá? Sí, señor, porque las fábricas Son las mayores inversas a la tecnología Por ejemplo, en las imágenes que les digo Por ejemplo, la fábrica de carros Eso significa que tiene un avance tecnológico En las artesanías Igual dice que se utilizan máquinas Para hacer Las artesanías Entonces, sí se utiliza tecnología Para la construcción También se utiliza tecnología Muy bien, Marta ¿Qué opina usted? ¿Se utiliza la tecnología en el sector secundario? Yo digo que sí, señor Aunque en la artesanía no sería tanto como en las fábricas Y en la construcción Pero sí se utiliza ya que transforman la materia prima Y para fabricar distintos productos Necesita una manera eficaz y rápida Para poder hacerlo Entonces, por eso Muy bien, Luis Sí, la tecnología Como les digo, la tecnología cada día más va avanzando ¿Verdad? Y en el sector secundario es más ¿Verdad? La tecnología se utiliza ahí demasiado Podríamos decir Serían cosas pequeñas Donde tal vez la tecnología no se utiliza Pero si podemos ver algo así Práctico Se ha sido las tortillas ¿Verdad? Si nos damos cuenta ahora Y hay máquinas que pueden hacer las tortillas ¿Ya? Entonces, y tal vez en otros lugares Pues ya tienen muchas más máquinas avanzadas ¿Verdad? Que acá con nosotros Entonces, sí, la tecnología está muy inmersa En lo que es el sector secundario Ahora, también estos trabajos ¿Será que producen contaminación a nuestro medio ambiente? Sí ¿Qué opinas? Algunas máquinas que se utilizan para poder procesar los productos ¿Será que contaminan el medio ambiente? Sí, señor Sí, verdad Porque aquí en su mayoría Casi son máquinas las que se utilizan Y pues sí Sí contaminan el medio ambiente Algunos con humo Algunos con desechos que tiran a los lagos En fin, ¿verdad? Entonces, sí Pues es lamentablemente Este sector Pues sí ha contribuido A contaminar mucho Lo que es el medio ambiente ¿Verdad? Y como les digo Sí han Ha estado Habido avances en la tecnología Y esperemos que puedan construir Máquinas que Que no contaminen demasiado A nuestro medio ambiente Porque el medio ambiente Pues sí Ya está muy Muy contaminado ¿Verdad? Estamos ahí con el sector secundario ¿No hay dudas? Bueno El sector Material Vamos a ver Dulcita Léanme El sector terciario Señor ¿Sí? ¿Lo leo yo? Sí, usted me dice A ver Este El sector terciario Servicios La educación Sanidad Ocio y turismo Cultura Comunicación Comercio Y transporte En educación Están los maestros Y profesores Sanidad Médicos Y enfermeros Ocio y turismo Camareros Recepcionistas Guías Monitores Cultura Actores Deportistas Músicos Comunicación La comunicación Sirve para transmitir Mensajes a distancia Permiten obtener Información Y nos entretienen Y entre ellos Están los individuales O colectivos Después va el comercio Que consiste en la compra Y venta de bienes Y servicios Al por mayor Y al por menor En establecimientos comerciales Y el transporte Permite trasladar Personas, animales Submercancías En terrestre Aéreo Acuática Muy bien Gracias Marta Entonces ¿A qué se ha de referir El sector terciario? A la base De la economía Rural No No Urbana No Señor Yo se perdió Se basa en Las ocupaciones Los trabajos Etcétera Sí El sector terciario Si nos damos cuenta La diferencia De sector primario Y secundario El sector terciario Pues es prácticamente Diferente Porque el sector terciario No tiene nada que ver Con los productos Que la naturaleza Nos proporción ¿Ya? El sector terciario Se refiere a servicios Sí A ofrecer servicios ¿Por qué nos habla acá De educación? ¿Por qué nos habla acá De sanidad? De ocio Y turismo Cultura Comunicación Y comercio Porque prácticamente Este sector económico Se enfoca A lo que son servicios Acá entrarían Todo lo que son Las profesiones ¿Sí? Porque toda profesión Si en educación Por ejemplo Hay maestros Y profesores ¿Qué ofrecen ellos? ¿Será que ellos Trabajan con verduras? Con Haciendo casas ¿Será que ellos Se dedican a Construir zapatos A fabricar ropa? ¿Qué ofrecen Los maestros Y profesores? A ver ¿Qué es el trabajo Que ellos hacen? ¿Alguien sabe? Ellos lo que hacen Pues es ofrecer Servicios Tanto médicos Tanto camareros Recepcionistas Guías Monitores Actores Deportistas Músicos Que podemos decir Cantantes Todos ellos Lo que hacen es Ofrecer Sus servicios Entonces El sector Terciario Se refiere A los servicios ¿Ya? Entonces como les digo Aquí ya entrarían Todo lo que son Las profesiones Porque cada Por ejemplo Un abogado ¿Qué va a ofrecer? Pues su servicio Un doctor ¿Qué va a ofrecer? Su servicio Un ingeniero Todo esto Entonces Todas estas profesiones Entrarían dentro Del sector Terciario ¿Ya? Como les digo Del sector terciario Se diferencia Que ellos no trabajan Con lo que La naturaleza Nos proporciona También acá Dentro del sector Terciario Entra lo que es El sector Cuaternario ¿Sí? Porque dentro del sector Cuaternario Hablaba de De los investigadores De los científicos Pero igual Ellos ¿Qué hacen? Pues ofrecer Sus servicios ¿Ya? Entonces Como les digo Entonces el sector Terciario Se refiere Más que todo A los servicios Hoy va a preguntar Lo que Les preguntaba hace rato ¿Será que la tecnología Está inmersa En el sector Terciario? Sí señor ¿Por ejemplo? Es que Por ejemplo En el transporte Se usa la tecnología Se usan los buses Camiones Carros Motos En En el comercio Pues Yo no sé Si entra eso Como el sector Secundario Que Usan las máquinas Y eso Pero No sé En comunicación Usamos los teléfonos Las computadoras Internet Y eso Sí Solo que aquí Digamos que Lo del comercio Prácticamente Entraría Lo que son Por ejemplo Ahí se compra Y venta O sea que Si regresamos Un poquito Al sector secundario Ahí se Trabaja lo que son La elaboración De productos Ya en el sector Ya en el sector terciario Se dedica A comprarlos Y a Venderlos ¿Estamos? Y sí Pues ahí Obviamente Se utiliza la tecnología Porque Para trasladar Este Los productos Y todo eso ¿Verdad? Dentro De la educación ¿Ustedes creen Que ha habido Un avance Tecnológico En la educación? Sí ¿Ejemplo? Pues Por ejemplo Ahorita Estamos Estamos Educándonos Porque estamos Estudiando Pero En 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 línea En internet Sí Imagínese Usted se imaginó Que un día Iba a estar Haciendo clases Desde su camita O desde su cuarto ¿Se imaginaron eso? Marta ¿Qué opinan Ustedes De la tecnología En la educación? Pues Niño La tecnología En la educación Es una gran herramienta Por lo menos En estos tiempos De crisis Nos ayuda mucho Pero Sin embargo Uno No nos mantenemos Como antes Por lo menos Yo sé Que yo no puedo Vivir sin el teléfono Pero También Como que Nos afecta Un poco Estar Solo En la tecnología No ver a las personas Por lo menos A mí me afecta Porque extraño A mis amigos Pero pues No lo O sea Lo único que puedo hacer Es verlos A través de una pantalla Y creo que Tiene beneficios Como Defectos Tiene ventajas Y desventajas Es que Por ejemplo Yo pienso que En En la En la Educación Ahora Si ha habido Avances En la tecnología Porque La mayoría Estamos trabajando Por línea Pero La diferencia Es de que De que Se siente un poco Más pesado Porque Siempre hay diferencia Entre la educación En clases presenciales Y clases en línea Como decíamos Si la tecnología Si nos damos cuenta Fue el cambio Radical O sea Si de un momento Para otro Tuvimos un cambio Inmediato Y creo que Fuimos todos Tanto maestros Como estudiantes Tuvimos un cambio Muy fuerte ¿Verdad? Pero si hablamos De la tecnología Pues que En la educación Ha avanzado Bastante Si hablamos En salud También Ahorita hay máquinas Especiales Que pueden trabajar ¿Verdad? Junto a A los médicos También en el turismo También en cultura En comunicación ¿Verdad? Cuando hablamos De comunicación Lo que hablábamos Que podemos comunicarnos Una persona De distancias muy largas Podemos vernos También Si como ustedes decían A través de De una cámara Claro La tecnología Tiene sus ventajas Y también Tiene sus Desventajas Lo que ustedes Mencionaban ahorita Que claro Pues Todo es más fácil Tal vez Todo es más práctico Pero sin embargo Nosotros necesitamos Relacionarnos Con las personas Como decía Marta Pues yo creo Que a todos Les encanta Pues estar en el teléfono Pero también Es necesario Pues el poder Platicar Con nuestros amigos Con nuestros amigos Con nuestros familiares En tenerlos Frente a frente En reír En jugar ¿Verdad? Lamentablemente Pues por la situación Que estamos ahorita No se puede hacer Yo sé Que tal vez Algunos pues ya Se desesperaron Se sienten Se sienten Presionados Se sienten Con estrés En su casa ¿Verdad? Porque el hecho De no poder salir Pero esperemos En Dios ¿Verdad? De que pronto Va a pasar Esta crisis Y pues Volveremos a Estar con nuestros amigos Todos con nuestros familiares El poder salir libre A la calle El poder estar libre E ir a jugar Así que Yo los animo Yo como les digo Yo sé que es una situación Difícil No Así que les puedo decir Que no son los únicos ¿Verdad? Porque también nosotros Como docentes Como les digo Pues sí está costando ¿Verdad? Porque al final Todos tenemos trabajo Pero como les digo Yo los animo bastante A que sigamos Y primero Dios Pues esta crisis Ya pronto Pronto pasará Y también En este momento Es de valorar ¿Verdad? Lo que Lo que teníamos antes Y decir Si hubiera valorado esto Si hubiera hecho esto También nos hace A que reflexionemos ¿Verdad? Y el poder cambiar Algunas cosas Que para nosotros No estábamos haciendo bien Pero Pero como les digo Ánimo Yo sé que esto Esto va a pasar Y cuando ya Regresemos a clase Pues Todo va a ser Diferente Entonces Yo les digo Que sigamos trabajando Yo sé Les digo que es difícil Pero Pero todo se puede Dios nos da las fuerzas Dios nos da La fortaleza Para poder soportar Para poder aguantar Todo lo que está pasando Lo importante Es que nosotros Estemos bien Y que nuestros familiares Estén bien de salud Y que Que estemos bien ¿Verdad? Gracias a Dios Yo creo Y espero que con ustedes Pues esta crisis No les esté afectando En cuanto a la A la salud ¿Verdad? Y Como les digo Esto va a pasar Y Y ¿Verdad? Bueno Estamos dentro del sector Terciario Entonces lo que Se refiere al sector Terciario Son a Servicios ¿Estamos? Entonces como les decía El sector cuaternario Es parte del sector Terciario ¿Sí? ¿Alguna duda Con el sector terciario? Bueno Yo creo que no hay dudas Bueno Vamos ahora A una pregunta Yo quiero que Cada uno De los que estamos De los que están en clase Se puedan responder Dice ¿En qué sector Ubica su talento? Si se recuerdan Pues en las clases anteriores Y como es el curso De emprendimiento ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser Emprendedores Ya vimos los tres sectores Económicos De nuestro país Y la otra vez Hablábamos Del talento Que cada uno De nosotros tenemos Usted Yo creo que ya Está seguro De cuál es su talento Ahora ¿En qué sector Podríamos ubicar Nosotros Nuestro talento? ¿Ya? Si ya nos dimos cuenta Pues Los tres sectores Casi abarcan Todo lo que nosotros Podríamos realizar Vamos a ver Marta ¿Dónde, señor? ¿En qué sector Ubica usted su talento? Talento En el sector Terciario, señor En el sector Terciario ¿Por qué? Porque a usted le gusta La matemática ¿Verdad? Y pues ¿Qué puede hacer ahí? Ofrecer sus Servicios Muy bien, Marta ¿Dulce? Exacto, señor Muy bien ¿Dulce? ¿En qué sector Ubica usted su talento? Ay, señor Pues yo creo que En el Tal vez en el Sector Terciario O Tal vez en el Cuartinario Porque es Un mediaista De las empresas No sé Algo así Muy bien, Dulce ¿Cuál es su talento? Pues yo no siento Seño que sea Tanto talento Ni nada Pero Bueno, yo no siento Que sea un talento Pero Sí siento que Es algo que Puedo Puedo usar Para Poder No sé Dirigir grupos Porque Me gusta Como organizar Las cosas Y Y eso Entonces Creo que También uno como persona Puede aprender No solo Ser Empleo Sino Autogenerar Empleo También Para Distintas Personas Claro Que es un talento Ser organizador O Por ejemplo Usted dice Le gusta Estar ante un Público Claro Que es un talento Y donde Lo podríamos Ubicar Pues en el Sector Terciario O Cuaternario Decía usted También Como le decía El sector Cuaternario Es parte Del sector Terciario Y claro Usted va a Ofrecer Sus servicios Ahí Entonces Le digo Todo lo que Nosotros Hacemos Lo podemos Ubicar Dentro De uno De estos Sectores ¿Sí? Vamos a ver Esmeralda ¿Me escucha Señor? Sí Sí Mi hija La escucho Me voy a Señor Tal vez En el Sector Secundario Ajá ¿Cuál Es su talento? Tocar El Pian Tocar El Pian Pues Ahí Lo ubicaríamos En el Sector Terciario Porque Si Recordamos Que El sector Terciario Es ofrecer Servicios Si Recordamos El sector Secundario Ahora Si usted Dijera Mire Señor A mí Me gusta Elaborar Pianos O a mí Me gusta Elaborar Guitarras Entonces Ya entraría Dentro del Sector Secundario Porque Ahí se Trata De Elaborar O de Procesar Productos Ajá Pero en cambio Lo suyo Es Tocar el Piano Un día Su sueño Me imagino Pues es un día Pues ofrecer Un concierto Que esta ofrendita Ahí Un Servicio ¿Estamos? ¿Miguel? No Señor Yo creo que También en el Sector Terciario Muy bien ¿Cuál es su talento? Pues Usar Más o menos La flauta Muy bien Sí Pues en el Sector Terciario En verdad Vamos a ver Estefany No sé si Ya no escucha Estefany Estefany Bueno Yo creo que Estefany Sigue teniendo Un problema Ahí con Con su señal Entonces yo creo Que acá Cada uno Ya ubicó Su talento En el Sector ¿Por qué Hacemos Esto? ¿Por qué Porque Estefany Creo que Tiene Problemas Con La Con Su señal Entonces ¿Me escucha Estefany? Bueno Seguro Como le decía Es importante Poder ubicar Nuestro talento En algún sector Porque Todos tenemos El espíritu De un Emprendedor ¿Verdad? Entonces Acá Usted se puede Dar cuenta Que El tener Un talento Pues Nos puede Ayudar Económicamente Porque está Ubicado En un Sector Económico ¿Sí? Le ofrecer Nuestros servicios A nosotros Nos puede Servir Tal vez En algún momento Ahora no Pero El poder Mejorar Nuestro talento Pues nos puede Traer beneficios Mucho más Adelante Yo Les Quiero A que Usted No pierda Su sueño Yo sé Que algunos Tienen Grandes Sueños ¿Verdad? Para Para poder Realizar También Se puede decir Ay Pero apenas Estoy en primero básico Porque yo creo Que Desde ese Adelante Uno ya puede Ver Qué es lo que Quiere Y uno ya puede Ver Qué es lo que Desea Entonces El talento Que usted Tiene Por favor Vaya Mejorando Cada día Vaya Perfeccionándolo Porque En cualquier Momento Pues nos puede Servir Y si así Su talento Es ubicado En el sector Primario Pues no Importa Si su talento Es ubicado En el sector Secundario Pues también No importa Aquí dice Puede Llegar A donde Tú quieras ¿Sí? Entonces Yo creo Que Todo está En nosotros La capacidad De hacer Las cosas Las tenemos Solo está En que nosotros Seamos positivos En que nosotros Nos nos esforcemos Y nos rendiremos En cada cosa Que nosotros Hagamos ¿Ya? Por ejemplo Usted Dice Alguno puede Pensar Bueno Pero lo que Yo estoy Estudiando En el primero Básico Hay algunos cursos Que no me van A servir Todo en algún Momento Sirve Para La vida Pero tal vez Incluso Ahorita Solo le sirva Pues para Ganar Su grado Para ganar Este bloque Pero Todo Todo tiene Un significado Y todo sirve Para Para algo Vamos a ver Marta Léame Que dice ¿Qué dice En la segunda Imagen? Puedes Llegar A donde Tú quieras Los errores No son fracasos Son señales De que Lo que Estamos Intentando Son señales De lo que Estamos Intentando Algunos Hemos cometido Errores Hay Un montón Un montón Un montón De errores Yo creo que Todos los seres humanos Cometemos errores Pero eso no quiere decir Que nosotros No podamos Hacer las cosas Eso no quiere decir Que nosotros No sirvamos Para algo Claro Porque son errores Todo el mundo Comete errores Pero eso no quiere decir Que seamos nosotros Tracasados Sino que quiere decir Que nosotros Lo estamos Intentando Y si se recuerdan Las características De un emprendedor Es perseverancia Persistir Insistir En lo que Uno Quiere Nos damos cuenta Desde Yo les mencionaba Desde pequeños Cuando Aprendieron A caminar Y usted había dicho No, mejor ya no Porque a mí me da miedo A esa edad Pues no podíamos Caminar Todavía ¿Verdad? Entonces Todos llegamos Dentro de nosotros Espíritus Emprendedores Vamos a ver Dulce Lea este Esta imagen La que está Que tus sueños Sean más grandes Que tus miedos No la escuché Que tus sueños Sean más grandes Que tus miedos ¿A qué cree usted Que se refiere Que hay que Que Arriesgarse Para cumplir Los sueños Porque si tenemos miedo Nunca vamos a poder Hacer nada Exacto O sea, sí Pues se va a poder Hacer algo Pero Pero no Muy bien Sí, es cierto Con miedo Bueno, aunque al final Muchas cosas las hacemos Con miedo Ya Porque el miedo Siempre va a estar En nosotros ¿Verdad? Pero que nuestros sueños Sean mucho más grandes Que nuestros miedos Por ejemplo Si a usted le gusta tocar el piano Pero decir Ay, no Y tocar enfrente de todos Ay, no Qué miedo Nuestro sueño Tiene que ser más grande Que nuestros Miedos ¿Estamos? Entonces por favor Tenga esto presente Todas las personas En algún momento Tenemos miedo Pero nuestros sueños Lo que nosotros Adelamos Tiene que ser mucho más grande Que nuestros miedos Y aunque así Tuviéramos miedo Pues así tenemos que hacer Las cosas ¿Verdad? No Hay que ser persistentes En lo que nosotros queremos Y en lo que nosotros hacemos ¿Sí? Bueno El tiempo se nos ha terminado Yo espero que haya Estado claro Todo el día de hoy Espero que les haya gustado Las clases Así que los animo Hay muchas actividades Por realizar Y tratemos la manera De hacerlas Recuerden que hoy Se entregan tareas De cultura maya Y de emprendimiento ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno Yo creo que no hay dudas Entonces nos vemos Para la próxima clase Y si tuvieran alguna Si tuvieran alguna duda Me pueden ir ¿Estamos? Feliz día Se cuida Señor, señor ¿Sí? Este En Lectópolis Tenemos que Hacer esa Otra vez La misma cantidad Que hicimos La semana pasada De seis lecciones En la plataforma Y dos en el libro Sí Lo mismo Porque en la plataforma Tenemos que terminar Setenta y dos lecciones Si no, no les dan Su certificado Creo yo Entonces tienen que terminar Todas las lecciones De Lectópolis Para que les puedan dar Su certificado Entonces sí Tenemos que ir trabajando Cada semana ¿Sí? Gracias De nada Feliz día Se cuidan